¿Se viene un nuevo aumento en el combustible? Sí, así es. Bueno, se está hablando de un nuevo aumento de combustible que ronda entre el 2 y el 4%. Esto corresponde a la devaluación del peso frente al dólar y el import party a nivel internacional, ¿no? El barril de petróleo a nivel internacional. ¿Qué el combustible en Argentina tiene los valores más altos en Sudamérica? Sí, bueno, dependiendo del combustible, tenemos no uno de los más altos, sino próximo a los países vecinos. Esto es cuestión de liberar el mercado, ¿no? ¿Has tenido algunas reuniones a nivel nacional? ¿Qué es lo que se ha podido hablar ahí? Bueno, sí, sobre lo que se habla y el punto más fuerte es la disminución del consumo del combustible, que dentro de la provincia de San Juan está dentro de las 5 provincias más afectadas a nivel nacional, lo cual eso nos impacte mucho en el negocio. Ver y evaluar cómo hacer para bajar nuestros costos, que es algo principal, y ver cómo poder seguir sosteniendo en el tiempo esta crisis en el sector, ¿no? También se viene fuera de este aumento que tenemos en el mes de agosto. ¿Hay previsto algún otro aumento para lo que queda del 2024? Bueno, como siempre decimos, nosotros no somos formadores de precios, no estamos en esa mesa de negociación, no lo sabemos, lo sabemos siempre los últimos días, y así sabiendo un porcentaje estimado, digamos, no sabemos el real, y tampoco sabemos si va a ser solamente el aumento de la devaluación del precio frente al dólar, o si va a impactar el aumento de los impuestos internos que se postergó que iba a ser para este mes, a principio de mes, ¿no? Bien, pero todavía esos impuestos no les ha impactado en... ¿no les ha impactado a ustedes? No, no, todavía no ha impactado, no sabemos realmente si va a impactar el próximo mes o no. Bueno, quedamos a la espera de mañana a ver cómo amanecemos con los nuevos precios, ¿no? Bueno, entiendo de que hay estaciones de servicio que lo están pasando muy mal, y estamos en un momento crítico según la provincia que hablemos, y hoy en el sector en San Juan ya venimos con el sexto mes consecutivo de baja de venta, lo cual nos está golpeando y nos está golpeando muy fuerte, ¿no? Bueno, en este mes estamos cerrando un promedio del 25% al mismo mes del año anterior, está bien, interanual, no vemos al corto plazo una mejora si no se reactiva la economía de la provincia, obviamente siempre con optimismo de estas últimas novedades que se va a reactivar la minería, para nosotros va a ser muy importante y para todos los sectores de la provincia.